Pepe, lo que parecía que iba a ser un año supuestamente extraordinario en cuanto al tema de cultivo de trigo por la cantidad de hectáreas, por los rindes posibles, con el correr de los meses, ¿cuál es la situación? ¿Se sigue siendo el mismo panorama o ustedes ven que la situación ha cambiado? Bueno, mirá, Fernando, en nuestra zona, gracias a Dios, el trigo se sembró bastante bien. Sí, no sé precisamente la cantidad de hectáreas, pero se ve bastante el lote de trigo, eso es interesante. En el día de hoy, que estamos 20 de agosto, yo personalmente, día por medio, casi todos los días, estoy viendo cultivos que están relativamente bien, los perfiles de humedad no están tan carenciados, hay situaciones de una capa superior de 1 o 2 centímetros secos, pero abajo se nota la humedad, se han hecho las cosas muy bien, barbechos a tiempo, disqueo, disqueada de la tierra bastante a tiempo, hay muchos lotes de trigo sembrado temprano que ya están en un estado de mancollaje avanzado, muchos han sido aplicados fertilizantes nitrogenados, y realmente no se ve nada raro, más que por ahí algún golpecito de helada en zonas de tendido, o en situaciones de rastrojos muy densos, muy abundantes, que quedó un poco la semilla arriba y sufrió un poquito. La situación no es tan parecida en cebada, que realmente las cebadas, que hay unos cuantos lotes, no en la magnitud de trigo, hay más trigo que cebada, en las cebadas se nota que la helada hizo un poquito mayor efecto, pero esperando unas lluvias próximas como avecina, para la semana de fin de, digamos, fines de agosto, sospecho que se van a recuperar bien, como también hay lotes tardidos de trigo, que necesitan las aplicaciones nitrogenadas, que están un poco retraídas por el tema de que necesitan un perfil hídrico superior, un poquito más importante, pero en general los cultivos se ven limpios, se ven de buen color, la cebada se ven un poco dañada, manchoneada, sí, por daños de helada, pero se ha conocido por situaciones anteriores que hay recuperaciones, en fin, el cultivo está bien. La zona nuestra, gracias a Dios, está bien, los caminos están bastante bien, que es importante, yo casualmente el otro día, como tengo alguna relación personal con el doctor Agradi, le comentaba, no descuiden los caminos, porque encima de toda la situación que estamos viviendo, estas regiones que son inmediatamente de importancia, ingresos de divisas del lado rural, que no se descuide de ese tema que es tan importante como mantener en buen estado los caminos, que como te dije, están bastante bien, están bastante bien. Pepe, se hablaba que cuando empezó la siembra, por ahí en algunos casos, como se habían cambiado las reglas por ahí de juego en cuanto a los valores dólares, poder adquirir los productos, digo, ¿se pudo aplicar la tecnología que estaba previsto, el paquete, o hubo variantes en ese sentido? No, 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 para nada, no se catimó nada en tecnología, se siguen haciendo las cosas, como usted decía, bastante bien a nuestro criterio, y por suerte, bueno, el productor agropecuario normalmente invierte, invierte en la tierra, y todas las situaciones políticas que, bueno, evidentemente nos tocan, es una constante de que el productor agropecuario vive un poco ajeno a eso, y se preocupa mucho por lo de él. Y bueno, en algún momento tenés menos renta, en otro tenés más renta, para, por lo menos, tratar de hacer las cosas como para nivelarte en un segmento que, bueno, que te dé producción y que te dé un poquito de rentabilidad, ¿no? Estás hablando del panorama de lo que es Carlos Cazares en cuanto a los cultivos y eso y demás, teniendo en cuenta que por ahí ustedes tienen llegada, conocedor, en una época te decía, mirá, saliendo de Carlos Cazares, haces tantos kilómetros y te encontrás con otro panorama. Sí, normalmente, mirá, la zona es muy complicada, por lo menos por lo que escucho, no he oído, pero escucho y tengo contacto. La parte sur de Córdoba, norte de la provincia de Buenos Aires, te diría la franja de Lincol hacia arriba, están un poco más sufriditos los trigos. Nosotros acá entramos en un otoño con un perfil de humedad interesante, que en otros lugares no fue así. Entonces, tenemos, estamos como bendecidos en este área, ¿no?, con el tema de la producción.